¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Después de una semana hablo de examen, han terminado descansados ya, ¿sí? Sin haber hecho nada de tarea toda esta semana. Así que chicos vamos a empezar una nueva semana y próximamente a empezar un nuevo mes, ¿no? Hoy estamos 29 de junio del 2020, ya mañana 30 y luego 1 de julio y empezamos un nuevo mes, el mes de las fiestas patrias, ¿ya? Ok chicos, entonces en computación ya hemos avanzado lo que es el monitor, lo que es el mouse, ¿no? Y ahora nos toca otra parte de la computadora que es el CPU, que habíamos dicho que el CPU es el cerebro de la computadora, ¿no? En él podemos hacer programas, trabajar múltiples cosas como escribir, dibujar, ¿no? Y si tenemos una impresora a la mano podemos imprimir imágenes, ¿no? Ok chicos, entonces acá tengo un CPU ya dibujado solamente la parte de aquí adelante y las líneas punteadas es para que ustedes en su hoja de trabajo que tienen aquí lo van a delinear. Entonces lo van a delinear y prácticamente van a terminar de dibujar al CPU. Hemos dibujado un CPU y luego ustedes en su hoja de trabajo que tienen ahí, ustedes se van a dar cuenta que hay unas flechitas en la parte del fondo del CPU, ¿ya? Hay unas flechitas, entonces esas flechitas es para que ustedes lo reemplacen pintándole de un color. ¿Qué va a hacer con el color rojo? ¿Ya? Lo van a pintar de color rojo. Como siempre esta hoja de trabajo la tengo acá en la pizarra para que ustedes solamente vean cómo se trabaja y lo trabajan acá. Ya nos copian en el cuaderno o lo recortan la hoja de trabajo y lo pego. Entonces, seguimos hablando de nuestro CPU. Ahora vamos a practicar imágenes continuadas. Ustedes se van a dar cuenta que aquí en el lado izquierdo está dibujado las imágenes de las partes de la computadora y en el lado derecho también. Pero en el lado izquierdo que es de aquí a acá es las figuras que me van a servir de las que me sirven de modelo. Estos son mis modelos de los cuales vamos a seguir una secuencia. Por ejemplo, acá tenemos un monitor. Acá tenemos un mouse, acá un CPU y acá otra vez se repite el monitor. O sea, este que está aquí se repite. Si nosotros utilizamos nuestro dedo índice y colocamos monitor con monitor, quiere decir que al mover mis dos deditos así, acá se tiene que continuar la siguiente figura. ¿Y cuál será? Cuando yo muevo así un espacio, será el mouse, la figura que continúa. Entonces, yo lo voy a buscar en mis tres dibujos o tres alternativas. Alternativa uno, alternativa dos, alternativa tres. Entonces, yo la busco. Y si esta se parece a esta, entonces quiero decir que ese es mi dibujo al que yo estoy buscando dentro de mi secuencia. Entonces, yo en mi dibujo, en mi pizarra le voy a marcar X. Mientras que ustedes en su hoja de trabajo lo van a colorear. ¿Ya? Seguimos en la siguiente fila. Igual vamos a trabajar con el dedo índice. Este es mi primer dibujo, mi primer elemento de mi modelo. Uso mi dedo índice, el tanto del lado izquierdo y derecho. Y ubico. Tienen que ser iguales. Y cuando hago un espacio a los dos lados, tienen que pasar igual. ¿Qué imagen es la que continúa? El monitor. Quiere decir que yo tengo que buscar un monitor igual acá en mi modelo de alternativas. Entonces, busco. ¿Será este? Así es. Miren, son iguales. Entonces, marco porque es la imagen que continúa a mi secuencia del CPU. En mi tercer ejemplo, tenemos un mouse, CPU, monitor y un mouse. Vamos a seguir la secuencia. Dedo índice, aquí me está primero. Siempre tengo que fijarme en el inicio de mis figuras. Dedo índice, aquí está mi dando índice. Al avanzar un espacio, ambos van a avanzar en este espacio. ¿Quién tendría que seguir? El CPU. Muy bien. Entonces, yo busco el CPU y está ahí. Entonces, yo le voy a marcar X, mientras que ustedes lo van a colorear en esta hoja de trabajo. Entonces, así de fácil hemos terminado el curso de computación en lo que es el CPU. Luego vamos a estudiar ya las partes del CPU y los objetos que se van a editar al CPU como UCBs, ¿no? Memorias, discos, CD, etc. Entonces, chicos, esto es nuestra hoja de trabajo que ustedes lo van a resolver en casa. Lo que hemos desarrollado en la pizarra, lo que está aquí arriba, el delineado, las alternativas y el modelo, es la misma hoja que les estoy enseñando con fondo verde. Ese mismo. Así es. Solo colorean y delinean y pinta. Ok. Así es. Eso es todo, chicos. Bye, bye.